Hay unas palabras que recuerdo siempre En mis pensamientos Que el eterno gozo del Dios poderoso Es mi fortaleza Aunque en esta vida vengan aflicciones Estemos contentos Porque allá en el cielo Siempre cantaremos a nuestro Creador Porque donde se alaba Dios Estamos de fiesta No hay tristeza ni lamentación Todo es alegría Es en esta fiesta Que Dios me levanta Y me dice siempre Te doy mi palabra Para que mi gozo permanezca en ti La palabra de Dios dice Te doy mi palabra Para que mi gozo permanezca en ti Hoy no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Cristo vive en nosotros Y seguimos alabando y glorificando El nombre de nuestro Señor Jesucristo Donde quiera que vayamos Demos honra y gloria A nuestro Señor Jesucristo Que Dios les bendiga Que Dios les bendiga Donde está en sus hogares Que Dios los guarde Los protea Alaben a Dios hermanos Le doy gracias a Dios Que Dios me dio la oportunidad De enviarles ese mensaje A la palabra de nuestro Dios Para todos los que nosotros Estamos en el camino de Dios Y también para los amigos Que no han aceptado la palabra de Dios Es el tiempo hermano De que ustedes reciban la palabra Aunque en esta vida Vengan aflicciones Estemos contentos Porque allá en el cielo Siempre cantaremos A nuestro Creador Porque donde se alaba Dios Estamos de fiesta Ay no hay tristeza Ni lamentación Todo es alegría Es en esta fiesta Que Dios me levanta Y me dice siempre Te doy mi palabra Para que mi gozo Permanezca en ti Porque donde se alaba Dios Estamos de fiesta Estamos de fiesta Ay no hay tristeza Ni lamentación Todo es alegría Es en esta fiesta Que Dios me levanta Que Dios me levanta Y me dice siempre Te doy mi palabra Para que mi gozo Permanezca en ti Para que mi gozo Por que mi gozo Porque mi gozo Solo me levanta Por que mi gozo Y me levanta Porque mi gozo Gracias.